Hijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, pa, decime. Eh... ¿qué es el portal WAP de personal? Un portal WAP es como una página web, pero especialmente hecho por un celular. Son mucho más fáciles. ¿Y cómo hago para entrar? Mirá, para entrar tenés que apretar acá, donde dice Acceso a Internet, y ahí ya podés navegar por el portal WAP. ¿Y para qué sirve? Te podés bajar juegos, videos, podés usar el Messenger, te podés bajar full mp3. ¿Full mp qué? Full mp3, pa. Son canciones, pero completas. Por eso lo de full. Gracias, hijo. Son tan lindos a veces. Mi abuela es muy... linda. Joven. Joven. A veces es bueno y a veces muero de zongón. Esto es una computadora. Me abro. Sostené acá. Estamos en Internet. Ponemos... Eh... Google... 99... ¿Está bien así? La apaga así. Ah, ya está apagada. Y ahí... Está prendida. X, pasas el cuadrado, le pegas al arco. Apagada. Apagada. Prendida. Bravo. ¿Cómo se llama el aparato? ¿Eh? MP4. MP4, muy bien. Le enseñamos a la mami a llamar para el teléfono, mami. Mira, mami, mira, mami. A ver, te miro, te miro. Yo no puedo saber tu contraseña. No. ¿Por qué? Porque si no, me la pueden hackear y me pueden robar el usario. Bueno, es una máquina que puedes cliquear y si quieres cliquear en alguna cosa... Puedes buscar información... Como buscar información de los indígenas. Buscar información... De verdad no sabe. No sabe. Mi abuela ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla. Se la pasa hasta el bolero. ¿Entendiste? En la realidad actual tenemos diferentes retos educativos en los cuales se encuentran los nativos digitales. Más información www.más información www.más información www.más información.com Nativo digital ha sido un término acuñado por Marpensky en el 2001, refiriéndose a las nuevas generaciones que nacen habituados al uso de nuevos medios de comunicación como lo son la telefonía celular, el internet, los juegos de video, la televisión y la radio. Más información www.más 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 información www.m Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, ni internet, ni redes sociales. Y si hasta ahora me he manejado bien sin ellos, ¿para qué los quiero? Antigua. Antigua. Yo la verdad es que intento, domino las nuevas tecnologías. Veamos algunas de las características de los nativos digitales. Tienen poca concentración en un tema, pues están acostumbrados a ver mucha información en poco tiempo, pero sin tener una reflexión clara o un punto de vista fijo. Otra de las características es una rápida toma de decisiones. Tienen gran habilidad para plantear una opción. Otra característica que tienen es el trabajo rápido en red, pues una de las características del mundo en el que han crecido ha sido compartir todo tipo de información, ya sea ajena o propia. Otra de las características es buscar crear sus propias herramientas, pues el entorno en el que han crecido ha tenido varias tareas que le han ayudado a desarrollar este tipo de habilidades. Como sucede en los juegos de video o en las instalaciones de programas de computadora en el que se sugiere personalizar o actualizar alguna de las herramientas que puede tener con gran cantidad de detalles específicos para una tarea. Encontramos varias diferencias entre los nativos digitales y los inmigrantes digitales, pues los inmigrantes digitales tienen cierta tendencia a guardar en secreto la información, pues tienen la idea que el conocimiento es poder. Mientras que los nativos digitales comparten y distribuyen información con toda naturalidad, debido a su creencia que la información es algo que debe ser compartido. Para los inmigrantes digitales, la capacidad de abordar procesos paralelos de los nativos digitales no son más que comportamientos con apariencia caótica y aleatoria. A su vez, los procesos de actualización de los inmigrantes suelen ser reflexivos y por lo tanto más lentos. Música Música Uno de los retos que presentan los nativos digitales es el que se presentan los nativos digitales. Se da en el ámbito educativo, pues esos cambios paradigmáticos en el uso cotidiano de los medios de comunicación reclama una nueva metodología educativa en la que se cuenten con estas herramientas para la formación integral de los alumnos. Es por ello necesario que el docente esté dispuesto a conocer y fomentar el uso de las nuevas tecnologías para aprovechar los medios que puede tener al alcance y cambie la concepción de su rol de educador frente a los nativos digitales. Música 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 Se consideran nativos digitales según algunos teóricos aquellos que nacieron aquellos que nacieron en 1980 y según otros teóricos aquellos que nacieron en 1990. Los nativos digitales han visto modificada su forma de aprender básicamente porque el sistema nervioso cuando uno nace, si uno hace una metáfora informática, puede verlo como una especie de disco duro inmenso que tiene unos pequeños sistemas operativos, pero la mayoría del disco duro está vacío. Ese disco duro se va llenando con los estímulos ambientales. El estímulo ambiental del cual está rodeado el nativo digital es justamente el celular, la computadora y todos los artilugios digitales que tenemos alrededor. Música Los nativos digitales asimilan el conocimiento de una manera muy diferente a nosotros los dinosaurios digitales. Sus características son primero la velocidad, el acceso aleatorio y la recompensa y la retroalimentación inmediata. Música En cuanto a los rasgos que diferencian los nativos digitales de otras generaciones, tenemos por un lado que están más informatizados que comunicados. Para trabajar con nativos digitales creo que los elementos más importantes de enseñanza serían por un lado trabajar en el contexto. La otra característica es que el docente debería correrse de su rol de delivery de información. Ya la información está mucho más interesante y divertida en internet. Y el docente al dejar de dar información se transforma en una especie de coach o entrenador. Otra herramienta son las imágenes. Las imágenes visuales son muy importantes para motivar a los alumnos digitales y aumentar la tasa de recuerdo. Otro instrumento son las interfaces digitales. La interfaz digital es un medio amigable para la criatura digital. Y por último, no debemos olvidar que todos los contenidos que enseñamos a un nativo digital deben estar relacionados con su vida diaria para así poder motivarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!